Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4138. Estamos en Superastro Sol y para hoy martes 4 de enero nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 2.000 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el ganador. 6, 7, 5, 8, Acuario. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 6, 7, 5, 8, Acuario. 6, 7, 58 con el signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.